¡Oh! ¡Rarity! Te estaba buscando. ¿Puedes venir conmigo a clase de Twilight? Solo será un ratito. ¡Oh! ¡Me encantaría! Pero he quedado con Rainbow. Hoy es el día que salimos juntas. Twilight quiere ponerte como ejemplo para los alumnos. ¡Vuestro ejemplo está aquí! Pensaba que yo era el ejemplo. Las dos lo sois. Sois perfectas para ilustrar el tema de mi clase, la transigencia en la amistad. Rainbow y Rarity tienen aficiones muy distintas y están muy ocupadas. Pero para ellas su amistad es tan importante que siempre encuentran un hueco para quedar juntas. Nos costó mucho fijar un día para nosotras debido a los largos e imprevisibles entrenamientos de Rainbow Dash con los Wonderball. Y las extrañas temporadas de moda de Rarity. Está trabajando en su colección de invierno y ni siquiera es aún verano. Pero aún así habéis encontrado un hueco. Y eso es lo que cuenta. ¿Lo veis? Estas ponis son un modelo de verdadera amistad en acción. Gracias por venir. Disfrutad de vuestro día juntas. ¡Qué cosas fantásticas vais a hacer juntas! ¡Un partido de Cubetabol! ¡Comprad un mencana! ¡Comprad un gafo y enviador! ¡Oh, venga! Esta vez incluso he dicho la palabra comprar. ¡Perfecto! Pero antes iremos de compras. Pero he traído el equipo de Cubetabol. Se supone que tenemos que aprender algo aquí porque a mí esto no me suena muy transigente. Ya. Chicas, no tenéis nada en común. ¿Cómo podéis ser amigas? ¡Eso es amigas! Y mis amigos ahora ya conocen. My Little Pony. La magia de la amistad. Aunque Rainbow Dash y Rarity tengan aficiones distintas, tienen un montón de razones para ser amigas. Ah, ¿cómo qué? Nosotras siempre hemos sido amigas. ¿Siempre? Bueno, no, no siempre, pero desde hace un porrón de tiempo. Y conocemos a los mismos ponis. Ah, ¿eso es todo? ¡Oh! Una vez durante la competición, el volador más joven de Cloudsdale, yo le salvé la vida a Rarity. Sí, y una vez yo demostré la inocencia de Rainbow ante sus queridos Wonderballs cuando la acusaron de un incidente misterioso. ¡Genial! ¿Qué más? Ah, mirad. Puede que parezca que Rarity y Rainbow Dash no tienen mucho en común cuando se intenta expresar con palabras, pero a veces no se puede explicar la amistad. Hay que verlas interactuando para entenderlo. De hecho, esa es una gran idea. Vosotras id y divertíos como lo haríais normalmente. Ignorad que estamos aquí. ¡Comienza el partido! ¡Rarity! ¡Que tienes que estar sujetando el cubo! ¡Oh! Perdona, cariño. Esta camiseta tan sosa que llevo me ha dado una idea para una línea deportiva informal de gran flexibilidad y estilo inspirada en el cubeta ball. ¡Pero ya estoy lista! Bien, porque tienes que saber que esta vez voy a probar algo nuevo y súper intenso. ¡Rarity! ¿Estás prestando atención o no? ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Incluso he levantado mi cubeta! ¡Pero tienes que coger la pelota! ¿En serio? ¡Eso parece peligroso! ¡Oh! ¡Olvídalo! ¡Jamás entenderá de qué va este juego! ¡Se acabó el partido! ¡Oh! ¡Por fin! ¿Veis? Han hecho algo que a Rainbow Dice le gusta y ahora les toca hacer algo que le guste a Rarity. ¡Transigencia! La verdad es que no me convencen. ¿Esto no está muy de moda? No lo entiendo. Esa no es la idea. Sí, sí. Pero deberían ser de vanguardia. Si ahora están de moda, entonces prácticamente están pasados de moda. Eso no tiene sentido. Tal vez debería comprarme unos de tacón. ¿Tú qué opinas? Salvo que quieras tropezarte a cada paso, los tacones para un caballo son bastante inútiles. Au contraire. Son perfectos para multitud de situaciones. Actos formales, desde mediodía, desde tarde, desde montaña, desde mar... ¿Qué me haría con usar purpurina? ¡Oh! ¡Se me ha pegado! ¿Hemos acabado? ¡Ah! ¡Esto es tan aburrido! Rainbow Dice y Rarity están... Demostrando un aspecto de la amistad que es... La guasa. Un intercambio lúdico y amistoso de comentarios. Son todo bromas. ¡Uh! ¡Esto me encanta! ¡Ah! ¡Recoger gemas es mi pasatiempo favorito! Por fin algo en lo que estamos de acuerdo. ¡La búsqueda de un tesoro! ¿Lo veis, chicos? No han tardado mucho. Ahora se lo están pasando pipa las dos. ¡Uh! ¡Magnific! ¡Esto será perfecto para el mono con esmeraldas en el que estoy trabajando! ¡Genial! ¿Sabes lo que molaría aún más? ¿Encontrar una cámara del tesoro o algo así? A ver... Si hubiera una puerta secreta, ¿dónde estaría? ¡Oh! ¡Rainbow Dash! ¡Deja de armar tanto barullo! ¿Quieres? ¡No consigo concentrarme! ¡Oh! ¡Mira! ¡Una palanca! ¡Está atascada! ¡Ayúdame, Rarity! ¡Espera un momento! ¡Has estropeado mis gemas! ¡Sí, pues tú! ¡Has estropeado mi búsqueda del tesoro! ¡Ah! ¡Aquí no se trata de buscar tesoros! ¡Se trata de encontrar gemas para mi colección de invierno! ¡Déjate ya de trapos! ¡Se supone que íbamos a vivir una aventura juntas! ¡Oh, oh! ¡Se acabó! ¡Nuestro día de ocio juntas oficialmente ha terminado! ¡Por mí genial! ¡Así ahora podré usar mi tiempo en algo que realmente me interese! ¡Oh! Seguro que no lo dices en serio. Es solo un pequeño desacuerdo. A veces eso ocurre entre amigos. Pero pase lo que pase, siempre pueden solventar el problema y seguir siendo amigas. Yo creo que no. A ti no te importa ninguna de las cosas que a mí me gustan. Todo gira siempre en torno a ti y a tus aburridas modas. ¡Oh, por favor! Ni siquiera le das una oportunidad a mis aficiones. No tienes ningún respeto por las cosas más finas. ¡Ninguno! ¡En absoluto! ¡Pues a partir de ahora ya no somos amigas! ¡Oh! Y luego está la vez en que Rainbow Dash dijo que mi idea de abrir una boutique en Cloudsdale era poco práctica. ¡Imagínate! Y solo porque necesitaba que Twilight me hiciera el hechizo de la mariposa cada vez que tuviera que hacer una entrega. Se lo he dicho miles de veces. Los Pegasos no queremos ropas pesadas y restrictivas. ¡Tenemos que poder volar! ¡Es de cajón! Por no mencionar el día en que llevaba yo un sombrero súper bonito y Rainbow Dash ni siquiera se dio cuenta. ¡Se cargó la exhibición de los Wonderbolts! ¡El sombrero de Rarity tapaba la vista a todo el mundo! ¡Basta! Esta terapia es para expresar vuestros problemas, no para decirme a mí todo lo que ha pasado en la historia de Equestria. ¡Oh! Pero he aprendido que a veces hablar no es suficiente. Os tenéis que poner en los zapatos del otro. No pienso ponerme esos zapatos. ¡Oh! Lo que estoy diciendo es que tenemos que encontrar el modo de que podáis reconectar. ¡Seguidme! ¿La biblioteca? ¿Y esto cómo se supone que nos va a ayudar? A ambas os gusta leer. Rainbow Dash no deja de hablar de las aventuras de Daring Do. Y tú eres fan de los misterios de Shadow Spade. ¿Y qué? El modo perfecto para que reconectéis y volváis a ser amigas es leer el libro favorito de la otra. Yo también lo haré. Y luego los discutiremos. Será el club del libro de las amigas reconciliadas. ¿De acuerdo? Traeré aperitivos. ¡Ah! Está bien. Si insistes. ¡Genial! ¡Ya estamos todas! Para empezar, ¿por qué no compartís algo que os haya gustado del libro de vuestra amiga? Está bien. Empezaré yo. En Daring Do y la cuchilla de los sueños me ha encantado la parte en que Daring usa un peligroso cragadail como balsa y... Por favor. ¡Eh! ¿Qué es tan gracioso? Ah, perdón. Es que esas secuencias de acción me parecen ridículamente exageradas. Pero son reales. Tú conociste a Daring Do. Ya, pero las descripciones del libro son muy pesadas. ¿Y qué me dices de esos nombres impronunciables? El doctor caballero ese, o como se llame. ¡Caballerón! ¡Hace honor a su aspecto! ¡Tan difícil es de entender! ¿Os apetece un té? ¿Un emparedado de pepino? O podríamos revisar amistosamente algunos puntos. ¿En serio? No me tires de la lengua con esas descripciones de las ropas en Shadow Spade. ¡Qué festival de bostezos! ¡Oh! Pero las descripciones de la vestimenta son una parte integral de la trama de El Potro Carmesí, un misterio de Shadow Spade. Verás, si no sabes que ser Flaffin's Warfón Radisfil lleva solo chalecos de seda con solapas, jamás deducirías que él es el culpable. Un momento, ¿lo era? ¡Vaya, pero si ni siquiera lo has leído! Veo que necesito refuerzos. No es culpa mía que fuera tan aburrido que me durmiera. Si ni siquiera puedes hacer el esfuerzo de molestarte en leer lo que a mí me gusta, ¡está claro que ya no tenemos nada en común! Por lo menos estamos de acuerdo en eso. A partir de ahora, pienso buscar la compañía de ponis que me entiendan. Vuestro drama puede esperar. Twilight está en apuros. ¡Vení! ¿Ha habido suerte? ¡No! ¡Ha desaparecido! ¡No! ¿El qué? ¡El amuleto de Aurora! ¡Ah! ¿Uno de los objetos mágicos que custodias para Celestia? Ese amuleto puede cambiar las mareas y provocar maremotos. Si cayera en malos cascos, Ecuestria podría estar en grave peligro. Tranquila, Twilight. Soy experta en buscar tesoros perdidos. Y si sigo las vistas del culpable, estoy segura de poder encontrar tu amuleto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me siento mucho mejor sabiendo que vais a buscarlo juntas! ¡Nosotras trabajaremos en un conjuro de localizaciones perfecto! Los objetos que rodeaban el amuleto no parecen estar dañados. Lo que sugiere que el ladrón no se fue precipitadamente. Rarity, tus botas están dejando brillantina por todo el suelo. ¡Eso no es de mis botas! Las mías son magenta, no azul. ¿Lo ves? ¡Oh! No me hace el menor caso. Al final resulta que estas botas no están hechas para trotar como decía el anuncio. ¿A dónde vas? Le prometimos a Twilight que buscaríamos juntas. ¿No lo ves? El amuleto de Aurora está hecho precisamente de Azurantio. ¡Azurantio! Hola, el mismo metal del que está hecho el amuleto del libro 4 de Daring Do. Siempre deja un rastro por donde pasa. Como este, ¿recuerdas? Lo pone en el libro que te has leído. ¡El libro! Sí, el que acabo de leerme, es que he hecho. ¿En serio? Después de echarme esa bronca descomunal, tú tampoco has leído el mío. Ah, no. Sí, en cuanto encontremos el amuleto, no quiero saber nada de ti. ¡Perfecto! Rainbow Dash, ve más despacio. Te estás dejando pistas importantes. Es una huella. Definitivamente no es de un casco. ¿Esos son marcas de uñas? Eso da igual. He encontrado una pista mejor. No esperarás en serio que yo vaya a... cruzar eso. No, es muy profundo. Nos hundiríamos. ¡Oh! Muy lista. ¿De qué libro de Daring Do lo has sacado? Lo aprendí en el campamento de Scouts de Scutaloo. Al menos tú puedes cruzar volando. No, si un géiser me quema las plumas de mis alas, no podré volar con los Wonderball. Podría intentar catapultarme hasta la otra orilla, pero necesitaría dos árboles, una cuerda elástica y un casco. Qué pena que no podamos hacer lo que Daring Do hizo en el libro 4 y usar un Kragadail de balsa. ¡Pachán! El buque Kragadail a su servicio. ¡Eso es alucinante! Quiero decir, no está mal, creo. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Puede que seamos amigas desde hace mucho tiempo, pero hay cosas que todavía no sabes de mí. ¡Oh, el rastro desaparece aquí! ¿Y cómo vamos a encontrar ahora el amuleto de Aurora? ¡Oh, qué horror, mis pobres orejas! ¿Por qué cascos gritar tan fuerte? ¡Perdón! ¿Qué ha dicho? Demasiado fuerte. Creo que es un bufo, Gren. Tienen los oídos muy sensibles. ¿Ha visto por casualidad alguna criatura con una cosa brillante pasar por aquí? Lo he visto. ¡Un momento! Le huele tan mal el aliento que no puedo ni pensar. Pero desde aquí no lo oímos. ¿Qué hacemos? ¡Ajá! Creo que tengo la solución perfecta. Un viejo truco de belleza unicornio. Bueno, eso solo si me consigues un trocito de nube. ¡Eso es pan comido! ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Oh, pero qué bonita! Disculpe, amable señor. Tengo un regalo especial para usted a cambio de su información. ¿Qué es eso? Es un manjar mágico unicornio llamado Efervescencia. Está muy de moda y es muy chic. Lo siento, lo siento. Que aproveche. Boca, boca. Fresca y mentolada. ¡Oh, bien! Bien. A ver, dinos, ¿por dónde se fue la cosa brillante? Arriba. Por ahí arriba. Gracias. Venga, ¿a qué esperas? Ve, vuela ahí arriba y coge el amuleto. Estamos en esto juntas. ¿Recuerdas? Pero yo no puedo... Perdona, pero no podía dejarte sola en esa ciénaga. ¡Oh, gracias! Tal vez la llave para abrir esto nos la den estas inscripciones. O quizás la llave está justo aquí. ¿No me decidí entre las botas o los zapatos y me compré las dos cosas? ¿Los tacones pueden hacer eso? Y decías que eran inútiles. No debí haber dicho eso o burlarme de tus aficiones. Algunas, de hecho, molan bastante. Yo también te debo una disculpa. Puede que el cubetabol no sea lo mío, pero es algo que te gusta a ti y se te da muy bien. No debería haber menospreciado las cosas que te interesan. ¿Significa eso que seguimos siendo amigas? Nada me gustaría más. Y ahora encontramos ese amuleto. ¡Sí! Un momento. Este túnel lleva a la escuela un pasaje secreto. ¡Genial! ¡Oh! ¡Spike travieso! ¿Tú has robado el amuleto de Aurora? No exactamente. ¿Quieres decir que esto ha sido un montaje para obligarnos a llevarnos bien? Perdón por interferir, pero es que era... Totalmente necesario. Entonces, incluso aunque no os gusten las mismas cosas, ¿seguís siendo amigas? Siempre. Creo que necesitábamos un pequeño recordatorio. Sí, no tienen por qué gustarnos las mismas cosas para divertirnos juntas, porque... Imaginad que fuera así. Sería aburridísimo, ¿no? Cuando nos damos la oportunidad de compartir aficiones distintas, el resultado puede ser sorprendentemente estupendo. Es una pena que malgastáramos nuestro día juntas. Aún nos queda un poquito de tiempo. ¿Quieres ir de tiendas? ¿Podrías ayudarme a escoger equipo para el cubetabón? ¿En serio? Pero... Solo si me ayudas a escoger algún modelito divertido para animar a mi jugadora favorita con cualquier pretexto. Eh... Sí. Venga, vamos. Primero iremos a una tienda en que venden equipos de... ¿Veis? Los buenos amigos siempre resuelven sus diferencias. Aunque sea con un poco de ayuda. Es una tienda en que venden equipos de... A.H.X.